En el video anterior nos quedamos en que queríamos calcular la velocidad inicial de una pelota de béisbol que quisiéramos que superara o saliera del estadio, este estadio llamado Green Monster al ser golpeada la pelota por un bateador que la lanzara con un ángulo de 45 grados lograra superar una distancia de 96 metros horizontalmente y 10.3 metros verticalmente encontramos cuál es el desplazamiento mínimo necesario y también encontramos los términos del vector inicial del vector velocidad inicial con la notación vectorial y también tenemos este desplazamiento determinado o en función del tiempo transcurrido desde que se golpeó la pelota. Ahora vamos a sustituir todos estos elementos en la fórmula ya que todos los tenemos en términos de la notación vectorial. Mi desplazamiento, mi vector desplazamiento en función del tiempo es igual a mi vector velocidad inicial que es todo esto, lo vamos a escribir de manera que con este color se note. este vector es raíz de 2 entre 2 la magnitud de la velocidad inicial y más raíz de 2 entre 2 velocidad inicial j multiplicado por t a esto lo voy a sumar un medio de el vector aceleración es este, recordamos que bueno, nada más tenemos la componente vertical es menos 9.8 j al cuadrado vamos simplificando un poquito más tengo que, bueno, esto está multiplicando todos estos elementos cuando tengo un escalar multiplicando un vector pues voy a multiplicar este escalar en cada uno de esos elementos, de esos componentes entonces esto es igual a raíz de 2 entre 2 velocidad inicial pongo la t del tiempo en otro color para que se note de dónde viene vector i más raíz de 2 entre 2 velocidad inicial de nuevo la t y este es el vector j más el siguiente término que este es un menos un medio por menos 9.8 va a ser menos y aquí estoy notando que me equivoqué este no es un al cuadrado este es el vector aceleración multiplicado por el tiempo este sí, al cuadrado entonces es menos 9.8 entre 2 va a ser 4.9 por el tiempo al cuadrado vector j entonces vamos a simplificar esto un poco más para resolver esto vamos a necesitar un par de restricciones este es el desplazamiento con respecto al tiempo transcurrido desde que se golpeó la pelota pero yo sé del vídeo anterior que necesito un desplazamiento mínimo un desplazamiento necesario para que pueda superarse esta barrera por lo que sé que el componente en y debe ser igual a 96 este es el componente en y todo esto debe ser igual a 96 de este término y todo esto que es lo que está con el componente j debe ser igual a esta parte que es 10.3 por lo que ahora tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas entonces podemos ya comenzar a resolver los valores de las variables que queremos vamos a escribir primero que esta parte vamos a ponerlo en otro color raíz de 2 entre 2 velocidad inicial por t debe ser igual a 96 voy a en esta ecuación voy a despejar t me interesa despejar t para después esta usarla en esta otra ecuación y a tener una ecuación con una variable así que voy a dividir ambos lados de esta ecuación entre raíz de 2 entre 2 bi igual a esta parte raíz de 2 entre 2 velocidad inicial en esta de este lado de la ecuación todos estos se cancelan me queda nada más la t va a ser igual y aquí tengo 96 entre raíz de 2 entre 2 pero esto es lo mismo que si yo tengo 96 multiplicado por 2 entre raíz de 2 y todo esto dividido entre bi pero 2 entre raíz de 2 resulta que es exactamente igual a raíz de 2 pareciera que no pero créanme hagan su tomen su calculadora hagan la operación y verán que 2 entre raíz de 2 da el mismo valor que raíz de 2 así que esta t la puedo dejar que vale 96 raíz de 2 entre velocidad inicial y ahora esto lo voy a sustituir en esta otra ecuación vamos a ponerla de aquí tengo que ahora voy a escribirlo hacia acá raíz de 2 entre 2 velocidad inicial pero ahora esta t la voy a sustituir por este valor que acabo de encontrar o bueno esta ecuacióncita 96 raíz de 2 entre bi esto es de la unidad j bueno todo esto es de j así que lo voy a omitir esto menos 4.9 por t al cuadrado de nuevo voy a sustituir esta t es 96 por raíz de 2 entre bi al cuadrado todo esto es igual a 10.3 vemos que esta bi con esta otra bi se anula no son igual a 1 raíz de 2 por raíz de 2 es 2 2 entre 2 da 1 por lo que esto también lo quito y en esta sección me va a quedar un bonito valor de 96 menos ahora voy a hacer esta operación si yo dejo 4.9 por 96 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado viene siendo 2 entre velocidad inicial esto es igual a 10.3 todo este valor si quieren háganlo con su calculadora para que vean que sale el valor que les voy a indicar aproximadamente es igual a 90.316 entre bi igual a 10.3 el valor que me interesa conocer es este bi la variable así que despejemos voy a ah perdón bi al cuadrado ya estaba yo comiéndome un valor bi al cuadrado porque esto también lo elevamos al cuadrado es bi al cuadrado así que ahora voy a tener me interesa este término voy a sumar en ambos lados este valor así que va a ser 96 menos 90 316 entre bi más 90 316 entre bi al cuadrado eso se van a anular esto va a ser igual a 10.3 más más 90 316 entre bi al cuadrado ahora voy a tener 96 menos 10.3 que resté todo con respecto a esto y es igual a 90.316 entre bi al cuadrado 96.3 menos 10 es igual a 85.7 este bi al cuadrado lo de estar dividiendo aquí lo voy a pasar multiplicando a este lado entonces voy a quedar bi al cuadrado igual a 90.316 esto de estar multiplicando aquí lo paso dividiendo bi al cuadrado al cuadrado bien escrito para que se note es igual a 90.316 entre 85.7 y esto es aproximadamente igual a 1054 ya vamos por menos ya nos falta poquito mi valor el valor que yo quiero conseguir bi va a ser igual a la raíz cuadrada de 1054 y este valor es aproximadamente igual a 32.5 como es velocidad sus unidades son metros sobre segundo y esta es la magnitud con la que tenemos que golpear la pelota para que pueda salir de este estadio siguiendo esta dirección y siendo golpeada con un ángulo de 45 grados si superamos esa velocidad digamos que la velocidad con la que golpeamos sea de 33 metros por segundo vamos y bueno si asumimos que no hay resistencia al aire se podrá sacar sin problemas la pelota del estadio con un ángulo óptimo de 45 grados si no es un ángulo óptimo entonces tendremos que aumentar la velocidad inicial de la pelota tu se de la pelota la pelota no es un ángulo que